Hola gente de YouTube, hoy te voy a enseñar cómo conectar tu teléfono con la función de auto Android, Android Auto. En un teléfono, pues ahora sí que Samsung, aunque esto te puede funcionar para cualquier marca, Motorola, Xiaomi, Huawei, etc. Vamos a conectar el teléfono a la función de auto Android a un carro Sentra 2023, Nissan Sentra 2023. Para eso gente, pues van a desplazarse aquí abajo, se van aquí al engrane que se llama ajustes o configuración. Aquí se van a la sección que se llama funciones avanzadas y aquí está la función de Android Auto. Aquí gente, van a encender su... bueno antes de continuar, antes de continuar, van a descargar esta aplicación. Esta aplicación, la voy a abrir para que vean cómo viene. En este caso, debajo del video o en los comentarios me pueden pedir sobre todo esta aplicación. Con gusto les mando el enlace para que se la descarguen. La van a instalar. Es muy compatible para cualquier teléfono. Bueno, enseguida aquí gente, una vez que la abran, pues la van a dar los permisos, todo bien, quede todo perfecto. Y miren, aquí aplicaciones de multimedia. Es decir, esta aplicación nos va a permitir ver hasta videos de YouTube al momento de ir conduciendo. Ya que en este tipo de carros viene laqueada de esa función. Puedes conducir y a la vez ir viendo videos. Entonces, aquí gente, pues en mi caso, mira, ya la compré yo. Esta aplicación, bueno, te da una descarga al mes gratuitamente. En este caso, yo previamente lo probé. Me gustó la aplicación. Gratuitamente descargué, por ejemplo, la de Carstream. Esta la descargué. La tocas y se comienza a instalar. Mira, fíjate, debes de tener conectividad. Ahí le das a la primera opción y le das a aceptar. Y en ese momento, pues ya comienza a descargarse. Ahí le das a siguiente, siguiente, hasta que termine. Yo no lo hago porque ya la tengo. Entonces, me gustó tanto que esta aplicación, obviamente, te deja hacer una descarga una vez cada mes. Entonces, yo quería realmente, pues, duplicar la pantalla de mi teléfono. Porque quería esta opción que se llama AA Mirror Plus. Todas estas aplicaciones son para duplicar la pantalla. Es decir, lo que tú ves en tu teléfono, lo debes de ver quizás en tu teléfono. Esas son las funciones. Y las aplicaciones multimedia te permiten ver videos o reproducir videos con cualquiera de estas dos aplicaciones. La que he probado muy bien es esta, la de Carstream. Esa sí está muy bien. Y vieras que trabaja muy bien en YouTube, puedes buscar música, videos, cualquier cosa. Entonces, me gustó tanto que la compré. Mira, enhorabuena, tienes la versión Pro. Aquí le tocas por si quieres tú comprar la versión Pro. Te salen $71 pesos en dinero mexicano. Bueno, $71 pesos, ¿sale? Es legal, le pones tu tarjeta de pago, crédito, de débito, pones tu tarjeta y la compras. Entonces, ya soy Pro. Es decir, yo puedo descargar en cualquier momento cualquier aplicación que se me antoje. Como ves, aquí tengo ya varias, mira. ¿Sale? La Carstream está. Es decir, una vez que conectemos al Android Auto, la aplicación de Carstream y estas otras van a aparecer en el menú de tu pantalla. Si no las instalas, como te digo, ahora sí no vas a poder ver videos, nada por el estilo. Pero sí vas a poder escuchar tu propia música, desde luego. Bueno, entonces, para conectarlo, vean lo que vamos a hacer. Bueno, gente, ahora sí, en tu teléfono, desplázate, entra aquí al engrane, te vas a... En teléfono Samsung se llama, está en la opción que se llama opciones, a ver, a ver, funciones avanzadas. Pero tú aquí en la lupa también le puedes poner Android Auto. Android Auto, ¿sale? Ahí está, mírala, ¿sale? Pero bueno, para que la ubiques bien, bien, se encuentra aquí en teléfono Samsung. Ya en tu teléfono Motorola, Xiaomi, debes investigar dónde está. Aquí está Android Auto. Aquí, gente, vas a conectar tu teléfono, perdón, tu cable de datos a tu auto estéreo. En este caso, mira, es el Nissan Sentra 2023. Es compatible, obviamente, para otras versiones, para el Versa, para Sentra, Stryl, no sé cuál otra cámara por ahí tengas tú. Enciende tu aparato, todo bien, y le vas a conectar el cable de datos aquí al puerto de Android Auto. Este cable, muchos piensan que es para cargar, pero tiene la función de conectarle el teléfono. Y en teléfonos, obviamente, que tengan la compatibilidad para Android Auto, simplemente le vas a conectar aquí al cable. Se lo conectamos. Y mira, vamos a esperar un momento. Aquí ya lo reconoció. Aquí ya se conectó, mira, vehículo conectado, como tú aquí aprecias. Entonces, aquí en la pantalla de tu auto, pues aquí vas a hacer lo siguiente. De entrada, pues se te abre como si fuera el navegador, mira, el Google Maps. Vete aquí al círculo, tócalo ahí en el círculo. Y aquí se te van a cargar todas las aplicaciones. Ya con este Joustine, mira, te puedes desplazar. Es de táctil, eh. Mira, fíjate. Te puedes ir desplazando. Y mira, aquí está la aplicación. Haz de cuenta que al instalar la aplicación que te dije, la de AAAD, son tres A y una D. Con esta aplicación yo instalé lo que viene siendo esta, el CarbStream. Es decir, es como un YouTube. Y aquí el AAMirror es para duplicar la pantalla. Y aquí está otra, la AStream. Esta es para duplicar pantalla. La que más me gustó fue la de CarbStream, porque puedo ver videos y puedo ir navegando a la vez. Mira, voy a abrir CarbStream. Tienes que tener internet. Puedes conseguirte por ahí un teléfono que contenga... Voy a bajar el volumen, porque tiene derechos de autor. Pero aquí se me la mente de tocas. Oila, ahí ya se está escuchando. ¿Sale? Aquí en la lupita puedes tocarle y puedes buscar videos, de lo que tú quieras. Déjame enfoco un poquito. Ahí voy a poner, por ejemplo, Rieleros del Norte. Le doy a la lupita. Y ahí tiene que salir muchos videos. Son videos. Ahí puedes ir manejando. Mira. Por ejemplo. Vamos a esperar a que se conecte. Sale un pequeño anuncio. ¿Cómo ves? Ahí está. Y aquí, gente. Aquí tocas el video. Tocas el video o baja el volumen, porque por derechos de autor. Y aquí puedes ampliar la pantalla, mira. Ahí ya está ampliada la pantalla. Y aquí el auto, pues ya está listo para arrancar marcha, mira. ¿Sale? Puedes ir viendo películas, videos, etc. Esto es una chulada. Repito. Te va a ayudar para cualquier marca de carro. Hasta para otras marcas. Chevrolet, Ford. Yo estoy haciendo un Nissan Sentra 2023. ¿Sale, gente? Entonces, recuerda que la aplicación me la puedes pedir en los comentarios. Con gusto te la comparto. O bien, también, fíjate cómo se llama. Es el AAD. Y ya simplemente compra la versión Pro. Si tú quisieras o simplemente instalas esa versión. Y aquí ya está listo, mira, gente. Y aquí ya podemos ir en marcha en nuestro vehículo viendo videos. Bueno, gente. Nos vemos. Ánimo. No olvides suscribirte al canal.